Ok, pues buenos días a todos. Bienvenidos a este curso virtual que tenemos el día de hoy, que es 24 de septiembre de 2020. Mi nombre es Ileana Fajardo, soy la directora de nutrición de los servicios de salud de Yucatán y tengo el gusto y el honor de presentarles y de tener con nosotros nuevamente al doctor Hugo Ascorra Pérez. Hola Hugo, buenos días, ¿cómo estás? Hola Ileana, muy bien, muchas gracias. Bueno, muchas gracias Hugo por acompañarnos. Quien no conozca la trayectoria del doctor Hugo, me permito leerles rápidamente una pequeña reseña de él. El doctor Hugo Ascorra es nutriólogo, es maestro en ciencias en especialidad en ecología humana y doctor en biología humana. Actualmente es investigador del Centro de Investigaciones Silvio Zavala de la Universidad Modelo. Sus líneas de investigación son el crecimiento físico, la ecología nutricional y los efectos intergeneracionales en la salud y la enfermedad. Tiene un número importante de publicaciones en revistas internacionales, ha estudiado desde hace varios años el estado nutricional de población maya yucateca y sus determinantes y es miembro del Sistema Nacional de Investigadores desde el 2015. El doctor Hugo, amablemente, ¿verdad? Ha aceptado estar con nosotros nuevamente. La verdad es que la producción académica y de investigación del doctor Hugo es bastante importante y creo que podría estar con nosotros 20 o 30 webinars, cuando menos, pero pues le pedimos, ¿verdad? Que esté con nosotros nuevamente porque queríamos que nos platicara acerca de, bueno, finalmente a través de sus ojos y a través de lo que él ha podido ver, ¿no? Leer y finalmente con sus propios ojos también porque él hace mucha investigación de campo, pues es ese punto, ese cómo están las intervenciones nutricionales en desnutrición crónica, ¿no? ¿Qué es lo que sabemos? ¿Cuáles han sido exitosas? ¿Cuáles no tanto? ¿No? Y seguramente él nos pondrá un panorama de lo que pues finalmente tendríamos que estar mejorando o haciendo todos en conjunto para mejorar los problemas de desnutrición crónica que tenemos en el estado y en el país. Les agradezco enormemente a las, a los que están aquí en la sala de Zoom. Tenemos habilitada la parte del chat y de preguntas y respuestas. Si alguien quiere hacer una pregunta, un comentario al doctor Hugo, por favor siéntanse con la libertad de hacerlo y se los iré pasando y él también de alguna manera puede ir leyendo sus comentarios. Y quienes nos acompañan en el Facebook Live de la Secretaría de Salud de Yucatán, también muchas gracias y buenos días por acompañarnos y pues en la parte de comentarios también pueden hacer los comentarios que ustedes gusten. Al final tendremos unos 10 o 15 minutos al doctor Hugo para que nos pueda ir retroalimentando sobre las dudas que ustedes tengan. Así que pues Hugo, te cedo el auditorio que tienes casa llena hoy para que puedas comenzar tu presentación. Bueno, muchas gracias. Buenos días a todas y a todos quienes nos hacen el favor de escuchar y vernos. Como bien dice Ileana, hace pocas semanas yo vi una charla sobre doble carga nutricional. Amablemente Ileana me invitó a dar otra y me dieron la libertad de proponer un tema. Entonces, me estoy jugando un poquito el pellejo acá y ahora les platico por qué. Debo decir que doy esta charla bajo algunas premisas. La primera de ellas es de que yo no soy experto en intervenciones nutricionales. Yo me formé más bien, creo que más sólidamente en el área de biología humana y los biólogos humanos tendemos a observar lo que ocurre en los sistemas socioculturales y biológicos, pero no intervenir en ellos. De tal manera que veo el tema de las intervenciones nutricionales meramente como un simple espectador de los resultados que dan estas. Y yo supongo que hay gente tremendamente experta en el país que tiene muchos más conocimientos sobre intervenciones nutricionales, pero lo que quiero hacer es presentar mi perspectiva acerca de lo que se ha encontrado en las intervenciones nutricionales. Tal vez cometí un error al poner el título de la charla porque hago mucho énfasis en qué es lo que no funciona, qué es lo que sabemos que no ha funcionado. Con el afán de, bueno, tal vez corregir, algunas cosas. Y bueno, darle un poco de luz a gente quien trabaja desde su, que tiene una guerra desde su trinchera para reducir este problema en Yucatán. Bueno, el contenido de mi charla está dividido en tres componentes. Hago una revisita de la desnutrición crónica y sus determinantes. ¿Por qué le llamo revisita? Porque en general creo que la mayoría del auditorio tiene conocimientos generales, probablemente profundos sobre desnutrición y cuáles son los factores causantes de esta. De tal manera que hago una revisión somera. Vamos después a los resultados de las intervenciones nutricionales para disminuir la desnutrición. ¿Qué es lo que nos dice la evidencia? Y finalmente, pues hago una especie de reflexión para el caso de Yucatán. ¿Qué podemos aprender? ¿Qué aprendemos de lo hecho en otros lugares que pueda ser útil para Yucatán? Bueno, la talla baja para… Todos sabemos que hay varios tipos de desnutrición que básicamente se centran en el análisis del crecimiento lineal o del crecimiento en masa de los organismos de nuestra especie. Sin embargo, la talla baja para la edad o desmedro, en inglés el término comúnmente utilizado es stunting, es la forma más importante de desnutrición crónica en el mundo. ¿Qué significa esto de que sea la forma de desnutrición crónica más importante? Es la que prevalece. Es la más importante en términos numéricos. Es cierto que en varios países de Asia Pacífico, la desnutrición aguda, la desnutrición crónica a través del peso para la edad o el peso para la talla es importante, pero digamos en términos globales la talla baja para la edad es la forma de desnutrición más crónica y por lo tanto es en donde se ha centrado mucha más atención en términos de análisis, de factores determinantes y de intervenciones, por supuesto. ¿Qué es la talla baja? Bueno, esta refleja una, lo entre comillas, una falla en el organismo para alcanzar una estatura mínima y esa estatura mínima está dada en función de la edad y el sexo de los niños, básicamente. Omití decir en el punto anterior que la desnutrición crónica pues es mucho más evidente en individuos en crecimiento. De tal forma que la talla baja refleja la falla en el organismo para alcanzar esa estatura mínima necesaria para estar en condiciones de salud, es decir, para que el individuo no esté en condiciones patológicas y para que no tenga repercusiones negativas en el organismo. Niñas y niños con desmedro tienen consecuencias, esto es muy importante, tienen consecuencias negativas y estas consecuencias negativas son permanentes en su salud y en su bienestar. Esto no es un asunto únicamente de belleza, de, digamos, de lo bello, lo atractivo visualmente es lo alto. No. Este es un asunto relacionado con salud y con bienestar. A menudo los estudiantes con los que tengo contacto me preguntan en qué casos debemos preocuparnos cuando el niño no tiene una estatura adecuada para su edad y para su sexo. Y la respuesta no es sencilla, pero el ambiente juega un papel muy importante. Si el niño o el grupo de niños que estamos estudiando vive en un contexto ecológico, un contexto socioeconómico, un contexto de condiciones de vida, un contexto de condiciones familiares adversas, ¿sí? Entonces, esa talla es el resultado de esas condiciones adversas. ¿Sí? Si las condiciones no son adversas y hemos hecho una revisión, digamos, a conciencia de la historia nutricia de este niño, es decir, un poco haciendo una revisión desde el embarazo que dio lugar al niño que estamos estudiando. Y no hay ningún factor que deba alertarnos, es decir, que las condiciones socioeconómicas que rodean a la familia sean adecuadas. Entonces, esa talla que no va de acuerdo a la edad de sexo puede deberse de manera general a la variabilidad biológica de nuestra especie en términos de estatura. Puede deberse a que mamá o papá tienen una estatura también baja y, bueno, la estatura es un rasgo heredable. Entonces, puede deberse a eso. ¿Cuándo debe preocuparnos? Cuando las condiciones que rodean al niño o a los niños o cuándo las condiciones de población o comunitarias son adversas. Ahí es cuando debe preocuparnos más esa talla que no es apropiada para el sexo y para el gobernador. Las cifras más altas de desmedros se observan en niños entre los 36 y los 60 meses. Tenemos ya con claridad que parece ser que durante los primeros seis meses de vida, particularmente la lactancia materna es un factor muy importante en proteger o canalizar el crecimiento de los niños. Después de los seis meses o los 12 meses, las cifras de talla baja para la edad empiezan a incrementarse sustancialmente y se mantienen ligeramente altas hasta los cinco años, los primeros cinco años de vida y luego empieza a haber una reducción en las poblaciones estudiadas. Y esto se debe a diversos factores que no voy a discutir en ese momento porque requerirían otra charla. Pero lo importante es tener en cuenta que los primeros cinco años de vida son particularmente importantes en el monitoreo de crecimiento lineal y en la detección temprana de desnutrición crónica. El monitoreo es un asunto muy importante. Todo niño que esté o niña que esté por debajo de dos desviaciones estándares de acuerdo y hago énfasis de acuerdo al estándar de crecimiento es fuerte sospecha de desmedro. Y aquí quiero hacer una pequeña, probablemente ya lo han hecho algunos otros colegas que han participado en foros como este, una distinción entre qué es un estándar de crecimiento y qué es una referencia de crecimiento. Un estándar de crecimiento es un grupo de referencia, un grupo con el que comparamos a los niños o al niño que estamos estudiando y partimos del supuesto que con el grupo con el que estamos comparando a nuestro niño o niños, creció en las mejores condiciones posibles. Es decir, fueron niños cuya madre no consumió tabaco, no consumió alcohol durante el embarazo, fue un embarazo a término, es decir, por lo menos 37 semanas, no hubo bajo peso al nacer, el niño fue amamantado por lo menos 6 o 12 meses. Cuando comparamos a nuestro niño o a nuestros niños con un grupo, con esas características, entonces estamos en posibilidades de hacer, y no me gusta usar esa palabra, de diagnóstico o de clasificación, y saber si tienen talla baja paralela. Porque ese es un estándar de crecimiento con el que lo estamos comparando. Cuando comparamos a un niño o a un grupo de niños con un grupo de niños que pueden ser representativos de una población, pero que no crecieron en las mejores condiciones, esa es una referencia de crecimiento. Y nuestras posibilidades de clasificar a nuestro niño o diagnosticarlo con talla baja en función de la referencia de crecimiento, es menos sólida. La Organización Mundial de la Salud tiene estándares de crecimiento de 0 a 5 años de edad. Después de los 5 años de edad, dejan de ser estándares de crecimiento y se convierten en referencias de crecimiento. Hago énfasis únicamente en la Organización Mundial de la Salud, porque digamos es la referencia o el estándar de crecimiento apropiado para evaluar a cualquier niño del mundo. Bueno, las causas del desmedro o la desnutrición crónica son diversas y pueden ser analizadas a distintos niveles. Este es el modelo que propone Fenske para hacer un análisis general de los determinantes de la desnutrición crónica en niños. No es el único modelo, este es un modelo diseñado a partir de análisis estadísticos para la población de la India. Lo pongo únicamente como ejemplo, porque en general los determinantes de la desnutrición crónica pues son los mismos en todas las poblaciones. En algunas poblaciones tienen más importancia a unos y en algunas otras poblaciones tienen más importancia a otras. Hay otro modelo, por ejemplo, el modelo que propone Martorell para población guatemalteca también es interesante. ¿Qué es lo importante de modelos como este? Bueno, nos permite identificar que hay modelos, que hay factores inmediatos que pueden generar desnutrición crónica en el niño. El primero de ellos, por ejemplo, está aquí una restricción del crecimiento intrauterino, que no es lo mismo que bajo peso al nacer. una ingesta deficiente de calorías o de nutrimentos o una absorción o asimilación biológica, por supuesto, de nutrientes o de energía. Estos son los factores más inmediatos de la desnutrición. Están otros, que es la edad y el sexo. Ya hemos visto en qué grupos de edad es más importante en la desnutrición crónica. Y les adelanto, en todas las poblaciones, los niños, los varones, tienden a ser más susceptibles a tener talla baja para la edad. Y este es un asunto meramente biológico. No es un asunto que sea explícito de la desnutrición crónica. Ante condiciones ecológicas adversas, los varones de nuestra especie tienden a ser más susceptibles de tener consecuencias negativas en su biología. Y esto se debe, yo creo, en buena medida, a una causa meramente evolutiva. La biología tiende a proteger a las niñas o a las hembras de nuestra especie porque tiende a proteger la reproducción. Entonces, la edad y el sexo son los únicos factores que no son modificables en términos de los factores inmediatos. Posteriormente están los factores intermedios. Y hay una serie de factores, digamos, que tienen mucho que ver con el ambiente que rodea, el ambiente más inmediato que rodea al niño. El acceso, la disponibilidad que tiene la familia o los cuidadores del niño a los alimentos. Las condiciones de higiene, no solo de los alimentos, sino del ambiente que rodea al niño. La contaminación. Las prácticas de alimentación tempranas. Algunas enfermedades presentes. Estos son factores, básicamente, factores relacionados con el ambiente familiar de los niños. Están los factores mucho más generales, que son analizados mucho más a nivel macro. Y entre ellos están, digamos, algunas características de población, por ejemplo. Sabemos que la población urbana o rural, perdón, en todo el mundo, es más susceptible de los niños que viven en comunidades rurales. Son más susceptibles, tienen más riesgo de tener desnutrición crónica y eso se debe a condiciones de vida. La producción de alimentos, la distribución de alimentos. Y este modelo de Fenske incluye las características maternas como uno de los factores más generales. Y entre ellos están la edad, la estatura que tiene la mamá. Y sabemos que la estatura de la mamá puede, digamos, ejercer un efecto sobre la estatura de los bebés o de sus hijos a través de dos vías. Una es meramente genética, meramente hereditaria. Y otra es a través, y ahora ya sabemos, que se da a través de procesos epigenéticos. Es decir, las condiciones en las que creció la mamá y que determinaron su talla, van a ejercer una influencia importante en el crecimiento de la descendencia. Lo importante de este esquema es tener en cuenta que la gran mayoría de los factores determinantes de la desnutrición crónica pueden ser modificados. Los únicos dos factores que pueden no ser modificados y son meramente biológicos es la edad y el sexo. Por lo tanto, y esta es una postura de Hugo Ascorra y es una postura, si queremos verla, sociopolítica. Mi postura es que la desnutrición crónica es resultado de la forma en la que se organizan los sistemas económicos y políticos en el mundo. Es decir, es el resultado de cómo se organiza nuestra sociedad en términos de equidad, en términos de distribución de recursos. La desnutrición crónica tiene algunos círculos malévolos, algunos círculos diabólicos que, permítanme la expresión, en términos diabólicos es fuerte para algunos. ¿Por qué hacen muy, estos círculos hacen difícil sacar a la población de la desnutrición crónica? La primera de ellos es que los niños desnutridos son más propensos a enfermarse, particularmente de enfermedades infecciosas, porque tienen un sistema inmunológico debilitado. Y los niños enfermos son mucho más propensos a desnutrirse debido a que tienen una absorción muy pobre de nutrientes. Entonces, eso convierte en un círculo vicioso. El segundo círculo vicioso tiene mucho que ver con el estado nutricional de las mujeres y de las niñas. Una niña desnutrida tiene más probabilidades de tener bebés pequeños, es decir, bebés con restricción de crecimiento de la uterina, tiene más riesgo de tener bebés con bajo peso, tiene más riesgo de tener bebés que nacieron a pretérmino. Y estos bebés tienen más probabilidades de ser niños con desnutrición y de ser adultos con talla baja. Y el círculo se repite. El tercer círculo diabólico de la desnutrición es la pobreza y la desigualdad. La pobreza y la desigualdad son causas directas de desnutrición a través de distintas rutas. Y la desnutrición incrementa las probabilidades de que el individuo o los individuos sigan viviendo en pobreza. Y ahora vamos a ver un poco por qué. ¿Cuáles son las consecuencias de la desnutrición crónica? Bueno, de manera general, a corto plazo, un niño desnutrido tiene mayor riesgo de morir. Tiene 5.5 veces más riesgo de morir en comparación a un niño no desnutrido. Y eso se debe a un sistema inmunológico delimitado. Y tiene más riesgo de enfermarse. Esas son las consecuencias a corto plazo de la desnutrición. La desnutrición, y esto también es muy importante, tiene consecuencias a largo plazo. De manera resumida, muy, muy, muy resumido, pero hay una serie de artículos muy, muy interesantes sobre las consecuencias de la desnutrición crónica. Pero a largo plazo podemos hablar de menor competencia intelectual. Es decir, la desnutrición crónica impacta directamente en el desarrollo neurológico de los niños. Por lo tanto, hay un menor desempeño y logro académico. Hay una menor productividad física y económica. Impacta la reproducción de las personas. Niños con desnutrición tienen un menor número de hijos. Y la desnutrición impacta también en términos de enfermedades cardiometabólicas. Cada vez hay un mayor número de artículos que hablan sobre las consecuencias en términos de desarrollo de diabetes, de hipertensión y de dislipidemias, por ejemplo, como consecuencia de la desnutrición. De tal manera que tenemos elementos suficientes para pensar en que las cifras de desnutrición en el mundo deben ser reducidas. Y este segundo punto de las consecuencias a largo plazo explica en buena medida estos círculos diabólicos de la desnutrición de los cuales hablé previamente. Bueno, hay un número importante de estudios sobre resultados de intervenciones nutricionales. Estas intervenciones tienen el objetivo de reducir las cifras de desnutrición crónica. Y hay varias, también un número importante de revisiones sistemáticas y metanálisis al respecto. La mayoría de la evidencia que tenemos obviamente proviene de estudios llevados a cabo en poblaciones en donde las cifras de desnutrición crónica son más altas. Y, digamos, básicamente ellos provienen de África y Asia y pocos estudios llevados a cabo en América Latina. Pocos estudios en comparación al número de estudios realizados en África y en Asia. Este es un mapa, no es tan reciente, pero ha cambiado poco, en donde muestra la prevalencia de desnutrición, de desmedro, en niños menores de 5 años en todo el mundo. Si ustedes, como ustedes claramente podrán ver, la desnutrición básicamente se concentra en África, la India y algunos países de Asia Pacífica. ¿Qué pasa con México? Aquí lo ubica como un país que tiene en general, a nivel nacional, cifras por debajo del 20%. ¿Qué podemos decir de América Latina? Guatemala todavía sigue siendo un país en donde las cifras de desnutrición crónica son altas. Y después Bolivia y Perú son los países que le siguen. Ahora, quisiera yo que se queden en la mente con esta imagen, porque México es un país grande con diversidad ecológica y sociocultural y económica. Y esta cifra de 20% no es cierta para algunas regiones específicas. Bueno, la vez pasada en casa me dijeron, oye, estás abusando del tiempo de las personas. Tardaste más de dos horas con tu presentación. Entonces, decidí hacer esta presentación un poco más corta. Entonces, mi presentación se va a centrar. Discuto estudios, básicamente, revisiones sistemáticas y metanálisis sobre suplementación de micro y macronutrientes durante el embarazo y el efecto que tienen estos en el peso al nacer. ¿Por qué se estudia el efecto del peso al nacer? Bueno, ya hemos discutido en otras ocasiones que hay estimaciones que indican que el 15% de la talla baja que nosotros vemos durante la infancia, esa talla baja se originó en etapa intrauterina. Por lo tanto, digamos, se ha planteado que una estrategia eficiente para reducir la desnutrición crónica es conseguir que los niños nazcan en un mejor estado nutricional, en un mejor estado de crecimiento. Y básicamente lo que se ha estudiado es el peso al nacer. Aunque la longitud al nacer también es muy, muy importante y se ha estudiado muy poco. Reviso también estudios sobre suplementación, hechos específicamente durante la infancia y el efecto de la reducción en el desmedio. Hay una pregunta que necesariamente surge. ¿Cuándo una intervención es exitosa y no hay un consenso al respecto? ¿Qué es lo que dice la literatura? Algunos estudios lo que han planteado es que la reducción en la desnutrición se debería medir anualmente, es decir, cómo va cambiando la prevalencia de niños con talla baja en una región año con año. Y, por ejemplo, las encuestas nacionales de nutrición y salud, otras en salud, pues hacen este ejercicio cada vez que están en una encuesta. Van comparando, ahora comparan la en salud de 2018 con la del 2012 o con la de 2016 y comparan las cifras de talla baja y en ocasiones hay reducciones, en ocasiones hay incrementos. Otra forma muy importante de analizar si una intervención fue exitosa es seguir a los mismos niños durante un periodo y identificar a aquellos niños que lograron tener un cambio importante en la curva de crecimiento y salieron de la región de talla baja para la edad y se ubican después de la intervención, cual sea, en un canal de crecimiento saludable. Eso es lo que menos se ha hecho, podemos decir. Pero cuando estamos, si estuviéramos en posibilidades de hacerlo y supongo que hay mucha gente del auditorio que lo está, está en posibilidades de seguir a un grupo de niños en alguna comunidad, en algún comedor, en alguna escuela. Si identificamos a niños con bajo pesco, con baja talla y intervenimos, cual sea nuestra intervención, una manera de evaluar nuestra intervención digamos es ver el número de niños que han salido de esa situación. La gran mayoría de los estudios que yo discuto aquí provienen de ensayos aleatorios controlados que son los que se han planteado que son los de mejor calidad para evaluar digamos intervenciones de este tipo. Bueno, el primer tipo de estudios son la suplementación. Básicamente se ha centrado en micronutrientos, se ha hecho énfasis en multivitamínicos o en zinc y en hierro durante el embarazo y se analiza su efecto en el peso al nacer. Bueno, tomo varios estudios, revisiones sistemáticas y metanálisis para ver sus resultados y la primera conclusión es que no hay evidencia concluyente de efectos positivos. Es decir, no podemos decir que la suplementación durante el embarazo tenga un efecto positivo en la desnutrición crónica, en el peso al nacer. ¿Sí? De hecho, algunas revisiones muestran efectos nulos y algunas muestran efectos negativos, es decir, reducciones no menores, pero significativas. Pero hay que ser claros, las intervenciones con hierro y otros multimicronutrientes con efectos positivos muestran reducciones pobres en las cifras de bajo peso al nacer. Es decir, aquellos estudios que han mostrado efectos positivos en la reducción del bajo peso al nacer han reducido del 11 al 13% las cifras. ¿Es mucho o es poco? No lo sabemos. ¿Sí? Lo que sí estamos claros es de que tiene un impacto pequeño en la desnutrición crónica a largo plazo. ¿Sí? Algunos otros estudios han mostrado efectos positivos en netos en el peso al nacer, pero estos no son superiores a los 30, 40 gramos en el peso al nacer. ¿Qué significa esto? Que toda intervención a través de vitaminas, minerales durante el embarazo no tenemos evidencia concluyente de que tenga un efecto positivo y quiero hacer, quiero ser enfático en desnutrición crónica. Eso no significa que la suplementación con minerales y vitaminas durante el embarazo tenga, no tenga efectos positivos en otros componentes de la salud. Sabemos que el ácido fólico es tremendamente importante en la reducción de cifras de malformaciones. ¿Sí? Lo que estoy diciendo no significa que la suplementación en el embarazo deba abandonarse, pero lo que estoy discutiendo son, es la evidencia disponible en términos de el éxito que tienen estas intervenciones en el embarazo para reducir la desnutrición crónica. Y no tenemos evidencia concluyente positiva al respecto. ¿Qué pasa cuando se interviene en la infancia, en la niñez? Bueno, y aquí hay un, digamos, el número de estudios es mucho mayor. ¿Sí? Pero las revisiones sistemáticas y los metanálisis, aquellos estudios que permiten ser incorporados a un análisis de este tipo, muestran que, muestran que hay casi una evidencia consensual de que las intervenciones nutricionales no reducen la desnutrición crónica en las poblaciones estudiadas. Esto no significa, y quiero ir a la siguiente, que la suplementación con micronutrientos en la infancia no pueda generar incrementos en la talla de los niños. Hay varios estudios que indican eso. Pero las intervenciones de este tipo que han logrado reducir la desnutrición crónica son muy poquitos y no hay evidencia dura de eso. y podemos hablar de, tenemos en mente muchísimas formas en las que se ha intervenido este tipo, gelatinas, paletas, galletas suplementadas con hierro, con vitaminas, con otros micronutrientos. La evidencia nos indica que este tipo de intervenciones no reduce la desnutrición crónica. por supuesto que tenemos evidencia por ejemplo de que suministrar vitamina A en la infancia reduce la mortalidad e incidencia de diarreas en niños en este rango de edad. Estoy poniéndose un ejemplo de algunos efectos positivos de la vitamina A. Por supuesto que el hierro reduce la incidencia de anemia en un 50% antes de los dos años. Por supuesto que aquellos niños que han recibido zinc en la infancia temprana mostraron ganancias y vean del tamaño que son .37 centímetros en comparación a los niños que no recibieron zinc. Pero no hubo un impacto en la reducción de desnutrición crónica. Sí. .37 centímetros equivale probablemente a menos .25 desviaciones estándares en términos de crecimiento. Eso significa que el impacto es muy pobre. Bueno, hasta ahora el panorama es bastante oscuro. Ojo que estoy mi revisión únicamente se limita como dije en un principio a revisiones sistemáticas y metanálisis sobre suplementación durante el embarazo y suplementación durante la infancia. Y decidí hacerlo de esta manera porque quienes nos formamos en el área de la nutrición pues digamos estuvimos en contacto con profesores y con literatura en donde parecía hasta hace pocas décadas que esa era la estrategia más eficiente. Es decir, darle vitaminas y minerales aminoácidos a los niños y esa sería la forma de sacarlos de la desnutrición. y bueno la evidencia que tenemos ahora esa evidencia no la teníamos hace cuatro o cinco décadas pero la evidencia que tenemos ahora indica que eso no es eficiente y esto nos lleva a reflexionar la cantidad de recursos que se han destinado y se siguen destinando pensando que este tipo de intervenciones van a tener efectos positivos en la reducción de la desnutrición de los niños. Mi pregunta es si toda intervención digamos de entrada tiene un monitoreo del crecimiento de manera continua no lo sé y os vemos que debe de ser así. Bueno ¿qué intervenciones han mostrado resultados favorables? Quiero tomar como ejemplo este trabajo publicado por Sosein y colaboradores hace pocos años y ellos evaluaron una serie de programas en términos de salud y nutrición y para identificar qué tipo de programas habían sido habían tenido éxito para reducir la desnutrición la desnutrición crónica. Esta revisión incluyó 18 artículos se dan cuenta de intervenciones en niños en poblaciones en donde la desnutrición crónica tiene cifras altas y en niños menores de 5 años. La mayoría de los artículos incluidos en esta revisión fueron hechos en Asia, África y Latinoamérica principalmente en áreas rurales. Esa es otra característica de las intervenciones de los estudios disponibles. La gran mayoría de ellos se han hecho en áreas rurales y bueno cada día tenemos más evidencia sobre la urbanización del mundo o sobre la semi urbanización del mundo. Quien haya leído un poco sobre la historia de Mérida en este sentido identificará que a partir de la década de los 70's Mérida inicia un crecimiento exponencial en su tamaño de población y ese tamaño exponencial en su tamaño de población se debe a una migración rural-urbana y pues la gente llegó a Mérida y sigue llegando a Mérida en búsqueda de mejores condiciones de vida en áreas urbanas no necesariamente con las mejores con el mejor soporte urbano en términos de infraestructura en términos de soporte social también de tal manera que hay pocos estudios que se han hecho para evaluar la eficacia de las intervenciones en poblaciones urbanas bueno este estudio lo que propone es que las intervenciones exitosas fueron aquellas que mostraron una reducción anual en las cifras de desmedro cuando es igual o mayor al 3% que significa tú evaluas a una población en determinado momento identificas una prevalencia de talla baja para la edad y después de tu intervención vuelves a evaluar y si hubo una reducción del 3% en las cifras de desnutrición crónica anual ¿sí? es una intervención exitosa pero este es un criterio digamos no los autores no dicen por qué 3% puede ser 5% puede ser 10% no lo sabemos bueno ¿qué mostraron esas intervenciones exitosas? de manera general lo que ellos identifican es que hay mayor compromiso político es decir los gobernantes el Estado ¿sí? a sus distintos niveles se fija como meta reducir la desnutrición la meta no es intervenir la meta no es suplementar la meta es disminuir la desnutrición crónica cuando ocurre eso cuando el compromiso político se da a ese nivel las intervenciones son más exitosas típicamente cuando las coberturas son grandes es decir cuando no importa que la la desnutrición crónica sea más grande en una región pero cuando la intervención es mucho más grande tiene más cobertura tiene más probabilidades de éxito aun cuando las intervenciones incluyan también en población que tienen una menor prevalencia cuando hay una colaboración multisectorial ¿qué significa eso? en donde cuando participa gobierno y agencias no gubernamentales y por agencias no gubernamentales hablamos de iniciativa privada y hablamos básicamente de la academia entonces esa sinergia digamos genera intervenciones exitosas ¿sí? y digamos cada parte contribuye con lo que debe contribuir ¿sí? algo que es muy muy importante cuando la comunidad participa en el diseño del programa y también participa en la administración de la intervención ese programa tiene más probabilidades de ser exitoso es decir nosotros vamos a la comunidad X ¿sí? y nosotros identificamos como especialistas en salud en cualquiera de sus áreas que hay una prevalencia alta de talla baja en los niños ¿sí? además de anemia o cualquier otra cosa y bueno decidimos intervenir al poco tiempo o después de cierto tiempo conversando con la gente identificamos que la prioridad para esta población no era eso o no sabía que los niños de esa comunidad tenían ese problema y para ellos la necesidad es que se le ponga el techo al atrio de la iglesia entonces la comunidad no participó en digamos en conocer el problema en apropiarse de ese problema en conocer las consecuencias de que sus hijos de que sus niños tengan desinticción y no se construyó a partir de ellos la intervención voy a comentar algo una experiencia que tuve hace relativamente poco tiempo estaba yo haciendo trabajo de campo en el oriente de Yucatán en una comunidad muy cercana a Quintana Roo era una escuela de clasificación indígena donde los niños por lo menos hacían un tiempo de comida hasta donde recuerdo era el almuerzo y en una charla que tuvimos con el director de la escuela pues nos platicaba el esfuerzo que había que hacer que tenían que ser los profesores los directores y entreóloga para poder conseguir que los niños tuvieran pues la intervención o sea la comida ahora a la hora y en tiempo y pues nos platicaba sobre los menús y pues los niños consumían todos los días tortillas lo cual me parece a mí perfecto cuando cuando yo le pregunté la tortilla supongo que la producen aquí y me dijo no ese es un problema porque las tortillerías las dos tortillerías que tenemos aquí no nos emiten facturas entonces tenemos que traer la tortilla desde Valladolid o desde una comunidad mucho más grande entonces lo tomo como ejemplo porque digamos lo que estamos viendo es que las intervenciones exitosas digamos es cuanto más participación hay de distintas instancias y de la comunidad es más exitosa es decir no favorecemos a la tortillería de la comunidad porque además era una comunidad pequeña no le podemos exigir a esas a esas tortillerías que emitan facturas porque todo su dinero se les dan impuestos entonces no podemos romper ese círculo ¿sí? acciones específicas que han mostrado esas intervenciones exitosas bueno educación pero no únicamente educación escolarizada sino educación para la salud este tipo de intervenciones ha tenido un impacto muy muy importante en el peso al nacer de los niños cuando las mujeres reciben información y reciben entrenamiento en términos de nutrición poco antes de que se embarazan y durante todo el embarazo hay un impacto importante en el peso al nacer de los niños ¿en qué se les educa? bueno se les educa en términos de higiene se les educa en términos no solamente de cuáles son los alimentos que se deben consumir sino cómo prepararlos les dan cursos de cocina etcétera este tipo de acciones específicas ha mostrado un éxito obviamente cuando hay una mayor cobertura de vacunación esto impacta directamente digamos en la salud de los niños cuando hay un monitoreo constante del crecimiento la postura de Hugo Azcorra es que todos los niños yucatecos debieran ser medidos al inicio de cada ciclo escolar no sé si eso es posible pero yo creo que así debería ser cuando hay acciones específicas para garantizar la disponibilidad y acceso de agua limpia en los hogares y cuando se trabaja en prácticas de higiene con las mamás y con los niños este tipo de acciones incrementa las probabilidades de éxito en términos de desnutrición y obviamente la mayor seguridad social digamos las intervenciones tienden a ser más exitosas ¿qué significa que haya mayor seguridad social? estamos viviendo un momento complicado ahorita en términos epidemiológicos todos lo sabemos esto ha impactado tremendamente en la economía a distintos niveles pero particularmente la economía familiar ¿sí? y pues debemos preguntarnos ¿con qué seguridad social cuentan las familias para hacer frente a la catástrofe que estamos viviendo? ¿sí? es decir ¿qué ocurre con las familias cuyos jefes de familias se quedaron sin trabajo? ¿sí? esto por supuesto que está impactando en la disponibilidad y en el acceso a alimentos y por supuesto que va a tener un impacto en la salud infantil pero ¿qué está protegiendo a las familias? a esto se refiere esto es un ejemplo de cómo evaluar seguridad social bueno es muy interesante porque esta revisión incluye un par de papers un par de artículos hechos con población mexicana aquí están ellos el primero publicado por Rivera Domarco el segundo por Liroy y los dos hacen un análisis del impacto del programa de oportunidades todos conocemos las características del programa de oportunidades fue un estudio digamos no longitudinal atendió estos artículos se centraron en el efecto del programa de oportunidades en niños de 0 a 24 meses de edad y durante 8 años de 1988 al 2006 ¿qué fue lo que se hizo? se dio educación nutricional vacunación alimentos fortificados suplementación y algunas estrategias de empoderamiento de las mujeres en términos de los autores la efectividad del programa oportunidades fue pobre porque logró una reducción anual de 2.9 puntos porcentuales en desnutrición crónica muy cerca del punto de corte para ser exitoso pero cuando nosotros comparamos el tamaño de la efectividad del programa oportunidades con otros llevados a cabo por ejemplo en algunos países de África ¿sí? algunos otros tuvieron un impacto muy muy grande en comparación al mexicano es decir es muy probable que se hayan destinado la misma cantidad de recursos ¿sí? y otros estudios y otras intervenciones fueron más exitosas ¿sí? perdón por la la pausa pero tengo que mover la pantallita para poder leer bueno esa revisión hace dos referencias a dos estudios mexicanos estos son los que yo comentaba están disponibles son de libre acceso este es uno de ellos y muestra el impacto del programa oportunidades en el crecimiento lineal y en la ganancia de peso de los niños se ve un impacto significativo estadísticamente significativo no estamos hablando de significancia biológica cuando los niños tenían entre 0 y 6 meses y el impacto estimado ¿sí? fue de 0.41 centímetros su desviación estándar que significa que los niños que vivían en familias que recibían que formaban parte de la cobertura del programa oportunidades fueron 0.41 centímetros más altos que los niños que no tenían cobertura de ese programa ¿sí? es un impacto relativamente pequeño ¿sí? en términos de desviaciones estándares lo mismo puede estar en 0.25 0.30 desviaciones estándares ¿sí? ¿en qué falló ese programa oportunidades digo comento falló porque cuando lo contrastamos con intervenciones llevadas a cabo en otros países con economías más débiles que las mexicanas pues vemos que tuvo una reducción el programa de oportunidades tuvo una reducción muy pobre en comparación a los países bueno no hubo voluntad política ¿sí? no hubo dinero destinado específicamente a reducir la desnutrición no hubo colaboración multisectorial no colaboró el Estado con las organizaciones no gubernamentales llámese la academia probablemente el Instituto de Nación de Salud Pública asesoró pero bueno aquí los colegas los autores evalúan mal el programa en ese sentido algo que es muy importante es que no participó la comunidad en el diseño del programa la comunidad no participó en la operación del programa y no se involucraron los medios para darle difusión al programa aunque todos vimos en la televisión comerciales ¿sí? básicamente con una tendencia política sobre el programa oportunidades ¿sí? bueno algunas notas importantes algunas intervenciones con micronutrientos han mostrado mejorías en la talla de los niños pero no en las cifras de desmedro ¿sí? es decir podemos podemos encontrar unas intervenciones que después de la intervención los niños mostraron mejoría en su crecimiento los niños siguieron creciendo pero mostraron mejoría en su talla en comparación a otros niños que no formaron parte del estudio eso no significa que haya reducido la prevalencia de talla mayor ¿sí? muchos estudios no evalúan esa parte ¿sí? en el siguiente punto debo ser muy cuidadoso estudios que han evaluado el efecto de la lactancia han mostrado mejoría en diversos aspectos incluyendo la morbilidad y mortalidad de la infancia pero no en desnutrición crónica ¿sí? bueno ¿cuál es mi perspectiva? debemos preguntarnos ¿por qué por qué estudios por qué muchos estudios han fracasado en este sentido a través de intervenciones como les aquí explica bueno yo pienso que tenemos que recurrir un poquito para entender este asunto de una perspectiva intergeneracional la mejoría en la talla de una población resulta de cambios positivos en el estado de crecimiento y de nutrición en generaciones previas particularmente en una línea materna ¿sí? es decir lo que hemos visto ¿sí? es que si queremos mejorar el estado de crecimiento de una población tenemos que actuar ¿sí? muy inteligentemente de manera muy eficiente y esperar que los resultados ¿sí? no vengan de manera inmediata ¿por qué? porque la talla es un rasgo fenotípico ¿sí? que tiende a mejorar de manera paulatina de manera lenta ¿sí? se han identificado muchísimos genes relacionados con la estatura ¿sí? algunos de ellos muchos de ellos tienen un efecto importante sobre la talla pero mucho más recientemente se han encontrado que la gran mayoría de esos genes son susceptibles a efectos epigenéticos es decir las condiciones que rodean a las personas son determinantes ¿sí? en la manifestación del fenotipo en generaciones subsecuentes es decir se requieren cambios de largo plazo en el fenotipo materno para conseguir una reducción importante en las cifras de desnutrición crónica esto no me lo estoy sacando de la manga supongo que solo los más viejitos de acá tendremos conocimiento de los estudios clásicos llevados a cabo por el INCAP en Guatemala para tratar de disminuir la desnutrición hicieron una serie de estudios de suplementación en donde le daban a los niños durante toda su niñez atole básicamente enriquecido proteínas vitaminas y minerales ¿qué es lo que han mostrado sistemáticamente los estudios publicados a partir de este estudio aquellos niños cuyas madres recibieron un suplemento durante varios años en su infancia tuvieron mejores pesos al nacer es decir aquellas mamás que recibieron el suplemento cuando eran niñas muy temprano en su infancia tuvieron bebés en mejores condiciones de crecimiento y esos bebés tuvieron un mejor crecimiento durante la infancia y menores cifras de desnutrición crónica es decir lo que nos está mostrando la evidencia es que la suplementación cuando es aplicada de manera temprana se observan resultados significativos positivos en generaciones subsecuentes cuando es intervenir cuando se aplica durante la infancia es complicado es muy difícil obtener resultados positivos en esa misma generación los hay la talla de los niños mejora pero no lo suficiente en ocasiones para que esos niños dejen de estar dentro de digamos el rango de talla baja para la edad eso significa que la talla y por lo tanto la desnutrición crónica es un rasgo fenotípico que requiere de intervenciones de largo plazo ¿sí? Bueno ¿qué hay de Yucatán? Nos surgen varias preguntas ¿cuáles son las cifras de desnutrición crónica en los niños? ¿qué podemos aprender de la evidencia disponible? Como ustedes saben yo tengo mucha más experiencia en poblaciones urbanas no tanto en rurales pero si nosotros revisamos los datos de la última encuesta de encuesta nacional de salud y nutrición aplicada en localidades de menos de mil habitantes donde deberíamos esperar las cifras más altas de desnutrición y donde deberíamos enfocar nuestra atención para intervenir pues nos dice lo siguiente ¿qué hay de Yucatán? Bueno las cifras no son tan para llenarnos de orgullo el 33% de los niños y de las niñas menores de 5 años cuando los comparamos cuando comparamos su talla con el patrón de crecimiento de la Organización Mundial de la Salud el 33% no tiene una estatura que debería tener para su edad y su sexo es decir están por debajo de dos desviaciones estables ojo cada día cada año cada encuesta cada ensanud las N para cada estado son menores estamos hablando únicamente de 60 niños yucatecos un asunto muy muy importante es que las cifras son mucho más grandes en niños que en niñas y eso ya he explicado a qué se debe aun cuando los niños nacen con un peso más grande al nacimiento también tienen más riesgo de tener restricción de crecimiento de tu uterino también tienen más riesgo de bajo peso al nacer y bueno esto explica la susceptibilidad de los varones ante condiciones adversas en el crecimiento curiosamente los niños tienen una edad de gestación más grande que las niñas entonces ese déficit de crecimiento intrauterino no necesariamente se debe a digamos a diferencias en las edades de gestación cuando vemos cómo se comportan las cifras de talla baja en de acuerdo a la edad de los niños en esta misma muestra para niños yucatecos vemos más o menos lo que nos dice la literatura va disminuyendo hasta los cuatro años de edad es mucho es la más alta se encuentra en los primeros doce meses de vida particularmente en los en el segundo la segunda mitad del primer año de vida va disminuyendo disminuye sustancialmente hasta los cuatro años de edad pero luego vuelve a subir a los cinco años de edad aunque este repunte puede deberse un poco al tamaño de la N se requiere se requiere un estudio mucho más grande para saber qué es lo que está ocurriendo en Yucatán se necesita una muestra significativa no únicamente de poblaciones que viven en comunidades de menos de 100 mil habitantes se requiere estudiar todo en Yucatán si ustedes revisan la literatura disponible para en Yucatán hemos estudiado mucho a niños en edad preescolar y escolar pero hemos estudiado poco a los bebés y esto se debe a la dificultad a las dificultades metodológicas que implica pues las escuelas son de más fácil acceso tenemos a los niños ubicar a los bebés es más complicado yo pienso que debemos prestar más atención a los bebés debemos convencer a los papás de que sus bebés sean su crecimiento sea monitoreado desde muy temprano por nutriólogos y necesitamos que los nutriólogos sean debidamente capacitados en realizar mediciones antropométricas con bebés y luego interpretarlas y luego tomar decisiones en términos de qué hacer con los niños que cumplen con criterios de talla baja de entrada le puedo decir a mis colegas los nutriólogos que ustedes no tienen la obligación de reducir las cifras de desnutrición en la población pero si tienen la obligación de encontrar estrategias efectivas de comunicación con la madre con el padre con los cuidadores y emitir consejos apropiados que ayuden a propiciar un ambiente lo mejor posible no solamente en términos nutricionales en términos de higiene en términos de cuidados para que esos niños pues digamos crezcan en las mejores condiciones que nos enseñó la evidencia que podemos utilizar para para Yucatán pues que las intervenciones basadas en únicamente las intervenciones basadas únicamente en estrategias nutricionales tienen poco éxito es decir si intentamos reducir sustancialmente la desnutrición crónica en Yucatán las intervenciones no tienen que centrarse únicamente en estrategias nutricionales programas con coberturas en distintos rubros de salud por ejemplo y hago el énfasis en educación vacunación e higiene tienen más potencial de éxito la participación de la comunidad la participación de los papás de los abuelos de los hermanos del niño de los maestros de las escuelas de los directores del personal de salud de las figuras claves en las comunidades son importantes su participación en las intervenciones son importantes es importante que las comunidades conozcan conozcan de qué tamaño es el problema en términos tanto de desnutrición como de exceso de peso de sus niños y que que se discuta con ellos cuáles son las estrategias cómo podemos construir juntos la mejor estrategia y bueno tiene que haber voluntad política en términos de claridad en los objetivos y visión de largo plazo y bueno estas son las referencias básicamente de las revisiones sistemáticas a las que yo acudo básicamente la selección de estas referencias fue basada en aquellas referencias aquellas revisiones sistemáticas y metanálisis que tienen menos sesgo es una manera de evaluar la calidad del trabajo aquellas revisiones o metanálisis que han sido más citados también es otro criterio y bueno creo que creo que esto es todo que tienen preguntas estoy a su disposición excelente Hugo muchas gracias este que bueno que escogiste tú el tema fuiste más fuiste más inteligente que una servidora la verdad es que este es un tema complicado me quedo un poco con esta última frase que que nos compartes bueno como como nutriólogos que finalmente a veces sentimos un poquito el peso y cargando el peso de la desnutrición únicamente en quienes por profesión de alguna manera tenemos la nutrición cuando pues evidentemente la carga es mucho más repartida porque incluye temas de ambientes de entornos de políticas de grandes presupuestos que tienen que ser mejor utilizados en términos de eficiencia pero también en términos de evidencia yo creo que esto este recorrido que acabas de dar de las intervenciones que se han hecho en nutrición digo yo una servidora comparte contigo esta pues esto que nos contaban nuestros profesores y que además estaba en la literatura cuando estudiamos hace 15 años 20 años que con gotitas de vitamina o con suplementación con hierro pues con eso prácticamente la librábamos en términos de la desnutrición y a raíz de la evidencia que tenemos ahora pues nos damos cuenta de que bueno si es parte de la solución definitivamente está en términos de aportes de macros y micronutrientes pero también están otros términos que son los que mencionabas ahora educación en salud educación en higiene vacunaciones disponibles atender a las mujeres embarazadas llevar mensajes de salud trabajar en conjunto también con la comunidad no podemos llegar como colonizadores con las batas blancas a decir qué es lo que nosotros pensamos que es correcto sino que esto tiene que trabajarse también desde las comunidades entonces la verdad es que este ha sido una excelente revisión Hugo de verdad y pues me parece que esto nos tiene que poner a pensar pero también nos tiene que poner a capacitarnos y a trabajar en equipo porque el problema es muy grande y si creemos que solos como cuerpo de nutrición porque trabajar en equipo no es trabajar con otros ocho nutriólogos o sea es trabajar en equipo es trabajar con otras disciplinas pero también con gente que se dedica al campo con gente que está trabajando diferentes técnicas de agroecología de sustentabilidad o sea el tema ya de la la desnutrición no es única y exclusivamente ese tema de meter cualquier cosa a la boca sino que incluye diferentes aristas y me parece que eso es muy importante lo que acabas de resaltar te quiero ir haciendo algunos comentarios la verdad es que tienes muchísimos comentarios Hugo la gente está muy ansiosa y la verdad es que es poca la información que se recibe por respecto a temas de desnutrición definitivamente todo lo que incluye enfermedades cardiometabólicas ha ocupado un poquito más el escenario pero la desnutrición sigue y lo cierto es como nos comentaste tú mismo en tu webinar anterior es que precisamente la desnutrición crónica desencadena enfermedades cardiometabólicas entonces estamos queriendo empezar el problema por el final por el desenlace entonces tenemos que ir regresando a esta parte desnutrición mira nos preguntan aquí dice gracias por las intervenciones efectivas demostradas para superar este flagelo de la desnutrición y mala nutrición que opinas acerca de la justicia en salud nos preguntan acá una pregunta interesante que opinas si opinas que en nuestro país de alguna manera existe ese término de justicia en salud uy pues supongo me declaro incompetente digamos en términos generales respecto al tema pero yo dije al principio que creo que la desnutrición crónica si nosotros revisamos los factores que desencadenan más del 95% son modificables entonces en ese sentido pues yo creo que si la población fuera un poquito más justa no hubiera no hubiera esas cifras de desnutrición ahora la justicia en salud pues sí no todos accedemos a la misma calidad de salud es decir quienes tenemos oportunidad de llevar a nuestros hijos a nuestros bebés cada mes o cada dos meses con un pediatra pues somos tremendamente afortunados por supuesto tremendamente afortunados desconozco el número pero es muy grande el número de papás de mamás que darían todo porque su hijo sea revisado cada mes su bebé sea revisado cada mes y que le digan digamos que hay que hacer mejor pero no no hay acceso no hay posibilidad de hacerlo en ese sentido no hay justicia uno de los grandes teóricos y vacas sagradas del crecimiento se llamaba James Tanner presumo que yo tuve la oportunidad de entrar a escribir mi tesis al lado de la biblioteca donde estaban todos los libros del doctor Tanner él acuñó una frase muy interesante que quizás la traducción no es la más correcta pero decía el crecimiento de nuestros niños es el reflejo de nuestra sociedad es el reflejo de cómo tratamos a nuestros niños de tal manera que en ese sentido pues no hay no hay quizás ahora que lo veo pues la desnutrición crónica es un parámetro muy claro de poca justicia social solo hay dos factores que no podemos modificar en términos de desnutrición crónica y es la edad de los niños y que los varones sean más susceptibles todo lo demás lo podemos modificar ¿sí? Perfecto definitivamente no es una es un muy buen medidor de a lo mejor un poco más amplio de como tú mencionas no más que justicia en salud es un tema también un poco de justicia social es cierto es cierto Ileana que la desnutrición en México ha disminuido ¿sí? es cierto digamos el trabajo que ha hecho la gente desde el Instituto Nacional de Salud Pública hasta todas las enfermeras y médicos de hospitales públicos pasantes nutriólogos mucho más recientemente ha contribuido ha sido un trabajo de todos pero cuando yo veo si yo me alarmé debo decir que corrí varias veces el análisis de desnutrición crónica para estos 60 niños yucatecos yo decía no puede ser treinta y tantos por ciento el nacional la cifra nacional es 14 por ciento yucatán estaría un poco más del doble puede ser que yo haya cometido un error digamos en ese sentido pero digamos el voy a mostrar voy a regresar al mapa que yo presenté al inicio este este mapa no nos está mostrando lo que ocurre en la realidad yo me pregunto qué ocurre con los niños de Oaxaca qué ocurre con los niños de Chiapas qué ocurre con los niños de Guerrero Yucatán que son históricamente probablemente si aquí hay alguien pues más más viejo que tú y yo probablemente esté Coba por aquí ella ella sabrá esto mucho mejor pero son los estados ancla en términos de desnutrición y cierto que ha habido un avance pero aún falta hay regiones específicas de México y regiones específicas en los estados en donde pues la miseria es grande y bueno y el impacto sobre el estado de nutrición de los niños es brutal entonces pues creo que creo que hay que reconocer lo que se ha hecho bien se han hecho bien muchas cosas pero yo tengo la impresión que la reducción y la desnutrición en México se ha empezado a estancar sí a lo mejor vamos a empezar a ver ya disminuciones mucho más pequeñas sí y eso se debe o puede deberse a que se requieren otro tipo de intervenciones o se requiere otro tipo de organización en términos de organización económica de organización social en términos de redes sociales de seguridad social sobre todo ¿tú crees qué impacto crees que pudieran tener bueno me tengo dos inquietudes uno el que finalmente el tema de campo o sea tome un protagonismo también como ancla también como para el tema de desnutrición o sea a veces bueno el gobierno actual finalmente está tratando de anclar un poco este grupo Gizamac a nivel nacional que de alguna manera pues está anclando el tema de medio ambiente con temas de agricultura con temas de salud con temas de educación pero el campo a veces bueno o quienes de alguna manera a veces están a cargo de estos programas de campo a veces no entienden o no sienten que encajen en una solución de tema nutricional entonces ¿cuál es tu perspectiva con respecto a que tenemos que trabajar con la gente que se dedica a estos programas que apoyan al campo o tu perspectiva es que a lo mejor independientemente de lo que pase en el campo el resto de los factores finalmente no va a ser que no haya alguna diferencia ¿cómo ves tú el tema del campo de la producción? la idea del retorno al campo no es nueva pero es importante es decir tenemos que replantearnos una nueva forma de producción de alimentos es decir yo aplaudo la idea del nuevo etiquetado de alimentos digamos es una iniciativa que costó mucho y bueno hay que seguir adelante pero necesita un contrapeso y ese contrapeso es ¿y qué vamos a comer? ¿sí? es decir ¿qué le vamos a decir a la gente? vaya usted al supermercado pero no compre esto y sí compre del lado verde ¿no? la idea es muy interesante pero la realidad es que el sistema económico global invita a la gente a todo lo contrario hay que regresar al campo hay que y lo voy a decir de una manera medio romántica medio cursa hay que reenamorar a la población del campo el ideal de muchos yucatecos del interior del estado es conseguir un trabajo en un hotel en la Riviera Maya y entonces porque si bien es cierto que las condiciones digamos de riqueza del suelo han disminuido también creo que hay que digamos generar las condiciones propiciar digamos las condiciones necesarias para que los chavos y las chavas ya no se quieran ir a la Riviera Maya a trabajar y para que nuestros nutriólogos pues decidan irse a vivir a una comunidad y quedarse ahí ¿sí? y alejarnos un poquito del ideal citadino ¿sí? que nos hace dicho sea de paso nos hace bastante daño en términos de estrés entonces esa es una idea prometedora pero significa producir alimentos de otra manera ¿sí? y eso no se da únicamente en términos de discurso se da a través de una serie de cambios paulatinos que nos pueden llevar nos pueden llevar mucho tiempo ¿sí? pero que se tienen que hacer definitivamente y a veces quiero hacer una crítica digamos estoy pensando cómo estructurarla el otro día yo veía un discurso sobre el uso del plato del bien comer y bueno habría que introducir alimentos yucatecos y bueno pero nos gusta el discurso para los otros es decir nos gusta que los demás consuman lo maya lo hecho en el campo pero nosotros no quienes decidimos quienes sabemos quienes nos hemos auto asignado esta esta autoridad académica a nosotros no eso a mí se me hace un poquito complicado entonces hay que cambiar digamos primero de adentro hay que digamos efectivamente valorizar lo local pero primero preguntarnos si estamos en condiciones de producir lo local si no estamos en condiciones de producir lo local entonces hagamos lo necesario para que sigamos produzcando lo local ¿sí? hagamos demos las condiciones necesarias para que la gente no tenga que venir a trabajar a la ciudad de Mérida como albañiles como obreros como viajar cada 15 días cada mes irse a la riviera maya que se queden en sus comunidades que se produzca que se les pague lo justo por los alimentos y que nosotros también empecemos a producir alimentos de manera mucho más sustentable ¿no? en realidad debo decir tú conoces bien Iliana yo me he centrado mucho más en esta parte digamos biocultural en la parte biológica entonces este pero pero bueno hay mucho que hacer en el campo hay que poner nutriólogos en el campo totalmente y una otra pregunta Hugo ¿qué opinas igual desde tu visión de biología de cultura estas estrategias nuevas que se están intentando a nivel rural que hacen uso de tecnología ¿no? a través de mensajes de texto a través de grupos de WhatsApp ¿cuál crees que pudiera ser esa respuesta de la gente de campo ¿no? de la gente que está en el interior del estado ¿no? a que le lleguen mensajes con 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 temas de nutrición y con temas de salud desde tu perspectiva ¿no? de ecología humana o de cómo funciona el ser humano en su entorno ¿cómo cuál es tu opinión con respecto a este tipo de estrategias? Yo aplaudo cualquier estrategia siempre y cuando digamos antes de de invertir en ella se haya socializado es decir si la gente nos ha dicho es una estrategia efectiva ¿sí? porque uso esa tecnología porque además la considero confiable confiable la información pues pues adelante ¿no? o sea yo yo creo que no hay marcha atrás en términos de globalización me duele decirlo pero creo que no hay marcha atrás en términos de globalización además no tenemos el derecho para intentar que la tecnología a la que tú y yo accedemos no llegue a todo el mundo es un derecho a la que todo el mundo puede acceder un teléfono una computadora internet etcétera estoy de acuerdo con ese tipo de estrategia siempre y cuando como dije antes la comunidad participe en términos de decidir si es una estrategia efectiva perfecto mira aquí nos comenta la maestra Vanessa Gamboa hola Vane gracias por escucharnos igual con la contingencia y la pérdida de empleos de la gente de las comunidades hemos visto que se ha reactivado un poco la producción de alimentos en el campo eso es magnífico eso es magnífico deberíamos aprovechar el el aventón ¿no? sí digo suenan románticas esas ideas de tener un huerto en cada escuela pero ojalá y fuera así no es sencillo porque las escuelas tienen muchas prioridades que atender pero ojalá y esto sí yo creo que momentos de crisis como estas como bien dice Vane pues abren posibilidades ¿no? habría que estudiar esos escenarios y ver por qué decidió la gente hacer eso ¿no? sabemos por qué pero hay que conocerlo de propia voz y ver qué hicieron cómo le hicieron y tratar de de normalizarlo ¿no? exacto y aquí nos preguntan igual un tema interesante que bueno no perdón perdón yo te interrumpa efectivamente la pandemia puede estar generando eso pero en otros contextos como en los urbanos pues puede ser todo lo contrario yo lo que pienso es que la caída en la economía familiar va a ser las familias más dependientes de una dieta nutricionalmente pobre totalmente totalmente sí porque bueno finalmente económicamente es una dieta pues efectivamente mucho más barata ¿no? que finalmente nosotros tenemos que hacer el trabajo de pues enseñarle a la gente que es barata porque nutritivamente es prácticamente inerte no es como estar comiendo plástico o sea finalmente nutritivamente no tiene un gran aporte por eso es muy barata pero pues el dinero es el dinero también ¿no? y a lo que tengo acceso económicamente pues es a esto entonces también comparto contigo la idea de que sobre todo la gente que está en zona urbana yo creo que es la que más impacto va a tener sobre su dieta lo platicaba ayer tuvo un foro la doctora Tereshama y ella conversaba un poco del panorama que ella espera ver en estas en Sanud que están haciéndose ahora cada año y la edición especial esta que van a hacer de Sanud COVID y la verdad es que ella sí espera un panorama importantemente desfavorable con respecto a los cambios y los trastornos que ha sufrido la dieta en esta en esta pandemia ¿no? en la crisis económica y a lo mejor digo es una hipótesis a lo mejor vamos a ver un poco mejor el consumo de frutas y verduras de la gente que regresó al campo porque ya no tuvo trabajo en la ciudad y de alguna manera pues se tuvo que poner a sembrar y a cosechar a la gente que pues finalmente no tuvo más remedio que quedarse en su ciudad sin trabajo y pues de alguna manera comprando lo que lo poco que podía lo poco que podía conseguir ¿no? y por eso también es tan importante el regular el tema también de los apoyos alimentarios de las despensas pues que seguramente será el único la única vía nutritiva que van a tener muchas familias de conseguir un alimento pues saludable ¿no? o que de alguna manera nutritivamente si tengo un impacto positivo ¿no? entonces Hugo la verdad es que tienes muchísisísimos mensajes ojalá tengas chance ahí al rato cuando tengas chance de revisarlos en Facebook yo te voy a compartir aquí en el chat también los comentarios que tienes la verdad es que estamos muy contentos tenemos gente que te está escuchando y te manda saludos de Bolivia te están escuchando de Guatemala te están escuchando de Colombia de la Ciudad de México de Hidalgo de Pachuca entonces hay mucha gente que se logró conectar el día de hoy estamos muy agradecidos y quisiéramos Hugo pues pedir tu mensaje final ¿no? de Perú hola Perú igual gracias por estarnos escuchando en Perú se han hecho estudios muy interesantes y siguen haciendo estudios e intervenciones que la participación de multisectorial está empezando a dar resultados positivos están trabajando en cuestiones de la coexistencia de anemia y obesidad y parece que hay intervenciones que empiezan a dar resultados Perú tiene programas muy exitosos de huertos escolares recuerdo que alguna vez escuché una conferencia increíble de huertos escolares y el ejemplo precisamente era Perú que Perú bueno en unas comunidades de Perú lo que hacían es que el mismo huerto servía para aterrizar los conocimientos escolares de ahí en el hay una parte hay una parte de hay un hay un número de estudios también hay algunos estudios interesantes que no no toqué porque no no haría tiempo en donde no evalúan la suplementación sino evalúan la dieta y hay evidencia clara de que cuando incrementa la diversidad dietética lógicamente el crecimiento de los niños es mejor ¿sí? pero pero el hablé de algunos círculos viciosos ¿no? en condiciones de pobreza es difícil conseguir diversidad dietética porque cada vez hay una tendencia a la urbanización o semi urbanización de la dieta entonces eso reduce la pobreza eso disminuye la diversidad de la dieta y por lo tanto no hay un efecto positivo neta pero cuando se ha podido estudiar el efecto de la diversidad dietética en el crecimiento ahí matamos dos pájaros un tiro ganamos en crecimiento lineal y tenemos ganancia de peso saludable es correcto mira aquí mismo de Perú nos mencionan nos dicen ahora tenemos otro problema dice cómo intervenir en la población infantil y adolescente gestantes que viven en localidades que tienen un consumo de agua con una gran carga de metales pesados eso es un problema el tema del agua bueno tú lo mencionabas al tener agua potable disponible higiénica pues eso es fundamental también ¿no? sí o sea qué es lo que ocurre si tienes metales pesados en el agua los metales pesados tienen un efecto muy muy importante en el desarrollo cognoscitivo de los niños digamos impacta también en el embarazo disminuye secuestra oxígeno entonces el crecimiento se ve se ve reducido pues Hugo algún mensaje final para todos quienes nos escuchan por favor pues nada no nos olvidemos de la desnutrición es un asunto pendiente es una es una deuda tomo el título de un libro de un historiador yucateco Pedro Bracamonte la desnutrición en México es una deuda histórica no la hemos resuelto entonces habrá que tenerla en mente habrá que seguir trabajando en ella hay que monitorear el crecimiento de los niños hay que educar en la medida de lo posible a los cuidadores de los niños y este y bueno vamos a tener un mejor país si tenemos menos niños desnutridos que vamos a tener personas con mejor desarrollo que van a tomar mejores decisiones y eso va a reedituar en el bienestar de mis hijos mis nietos si es que los tengo etcétera totalmente de acuerdo pues Hugo un placer de verdad escucharte estoy segura de que estas estos webinars que están llegando a muchos lados pues pues también sirven para movernos un poquito de nuestras zonas de confort de recordar que efectivamente si bien hoy el tema que nos está ocupando y que nos preocupa por precisamente y que hizo bueno muy evidente COVID fue el tema de las enfermedades cardiometabólicas me queda claro que no podemos olvidarnos de que también tenemos población como tú bien mencionas con problemas por deficiencias por deficiencias de hierro en niños con obesidad pero también con anemia que eso es finalmente otra deficiencia en mujeres embarazadas que se están embarazando a lo mejor en las peores condiciones entonces esas no perdamos esas ventanas de oportunidad que nos da el estar cerca de la gente y pues no perdamos también de vista que tenemos nuestra obligación por supuesto es de alguna manera entender y atender todos los problemas relacionados con la alimentación por exceso por deficiencia pero no podemos olvidarnos de uno o de otro así que yo te agradezco enormemente Hugo esta revisión a quienes gusten la han estado pidiendo por favor a quienes gusten la grabación del webinar nos pueden escribir al correo electrónico que ya les dejé en los comentarios de la dirección de nutrición y de todas maneras quienes siguieron la plática en Facebook que les agradezco enormemente que se hayan conectado la plática se queda en la página de Facebook de la Secretaría de Salud no se elimina del registro de la página entonces ahí también si no alcanzan a pedirla por correo pues pueden buscar en los videos de la página de la Secretaría de Salud de Yucatán y ahí estará colgada la página la plática de el doctor Hugo Ascorra pues muchísimas gracias Hugo ojalá podamos tenerte aquí con nosotros en próximas ocasiones porque seguramente tienes más cosas que platicarnos estoy completamente segura y pues en la Secretaría de Salud de Yucatán pues siempre vas a tener un foro para poder compartir el resultado de tus investigaciones y de tus lecturas que son muy amplias así que pues muchísimas gracias Hugo muchas gracias a todo mañana va a estar con nosotros precisamente la maestra María Covadonga Rojo que hoy la hizo referencia a Hugo la estábamos buscando y seguramente si está pero mañana va a estar con nosotros la maestra María Covadonga Rojo quienes no la conozcan les pido por favor que se conecten mañana ella nos va a estar hablando mañana de el derecho a la alimentación de los niños y niñas que es un tema súper importante que va muy de la mano con lo que nos platicaba el doctor Hugo hoy ella fue directora del DIF estatal hace algunos años y cambió por completo el papel ¿no? de el nutriólogo y el papel de la nutrición y el protagonismo que debe de tener la nutrición en nuestro estado para atender estos problemas así que estamos muy orgullosos de tener la mañana con nosotros así que no se lo pierdan a las 11 de la mañana en punto en Zoom y también a través del Facebook de la Secretaría de Salud de Yucatán pues muchas gracias a todos y que tengan una excelente tarde gracias Hugo gracias gracias